Vienes caminando Y no sabes tu destino Conquistando sueños Sueñas llenas Hacer pena Sigues caminando Sobre viejos territorios Invocando fuerzas Que jamás entenderás Vienes desde allá Donde no sale el sol Donde no hay calor Donde la sangre nunca se sacrificó Como un amor Pero aquí No es así Ah Ah ¡Gracias! 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 Activado El sistema se ha completado Bienvenido a IBPU ¡Suscríbete al canal! 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 Ay la la la, ay la la la, ay la la la, ay la la la, yo te juro y te prometo como siempre te he querido Que si tu amor es completo con plan lo prometido yo no quiero que otro uriendo quiera lo que yo he querido Ay la la la, 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 ay la la, ay la la la, mariquita, quita, quita Quítame dolor y pena Debajo de tu reboso Se pasa una noche buena Buena es la buena memoria Memoria del que se acuerda Se acuerda de San Francisco San Francisco no es este Este va no es ningún santo Santo es aquel que le reza Reza a los padres maitines Los maitines no son completos Completas serán las mañas Las mañas de un hechicero El hechicero es el que urde Urde la mujer su tela El ala del buen sedazo Sedazo de harina y cuerda El ala de los cochinos Los cochinos tragan hierba El ala de la panas el trigo El trigo es el que se siembra Se siembra porque es costumbre Dijo un viejito al pasar Y lo echaron a la lumbra Porque no supo probar Y lo echaron a la lumbra Porque no supo probar Enseñó a la lumbra Y lo echaron a la lumbra Y lo echaron a la lumbra Y lo echaron a la lumbra Cuando se va de casa